La unidad educativa particular LED Vygotsky, educando a la niñez y juventud de la ciudad para ser el joven de grandes oportunidades en el futuro. Bienvenidos, abrimos las puertas de nuestra institución y de nuestro corazón para decirle que somos LED Vygotsky, una institución pensando siempre en el beneficio y en el servicio de dar herramientas de vida a nuestros pequeños y grandes vygotskinos. Y recuerden que educar es amar. Somos LED Vygotsky.